Sentimente de colante 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 Yo guía, tú me iubias, eras falsas, no sabías No te aprecio deloc, de tine mi-am batido En estiré aș bea, se te uit viața mea Me da mal daca bea, que si mai mult te vreau En estiré aș bea, se te uit viața mea Me da mal daca bea, que si mai mult te vreau Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah ah